Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui, escogido en ti Me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti Tu sangre en mí fluyó Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Fuimos liberados De altaduras Somos los hijos y las hijas Cantaremos libres Las heridas Ya no soy hijo de Dios Y tenga ganas Original Por ando Oh, oh, oh 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 Avice el mar para que no camine Tu amor ahogó todo el temor Oh, 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 oh Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy mi hijo de Dios Oh, oh, oh Aviste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Por tu gracia Yo soy hijo de Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y mi padre me ama Me ama, me ama, me ama Y mi padre 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 me ama